Buscando al gatito Como que dar viejo por si sale alguien ahí Por si sale alguien ahí Algo, algo enllavado, algo enojado Porque Mira, tocale ya en la ventana En la ventana, tocale Que lamparazo Tócale fuerte viejo En el vidrio, dale, en el vidrio Tal vez no va a quiebra Es que en una piedra le estás dando ahí Gato Nada Buenas Oí, ahí habló, dale Buenas Ey, aquí no viene el gato Ey, aquí no anda el gato Vas a despertar los vecinos, hombre Ey, gato Ey, gato Ey, qué estás haciendo ahí No, cómo va Oye, y le quite No, no No, no No, no Nic BA